Pasos firmes y bien dados no hay apuro Soy humilde, soy de rancho y con orgullo Bien derecho en los negocios no hay enredos Mi palabra cuenta y vale entre los grandes Amistades con las que puedo contar Al igual que ellos conmigo cuentan Estamos al tiro y listos para apoyar Me destrampo cuando hay tiempo y me divierto Un cigarro de motita yo me enciendo Mis sentidos bien alertas se la llevan En la cintura mi escuadra se refleja Nunca faltan los que se quieran pasar Por algo yo ando enfillado Sépanlo no soy de pleitos pero tampoco dejado Soy el quince de la rosca pa'l que sepa De moverme en el negocio y no le muevan A la vida de este chico le he buscado La experiencia con los años se va dando Hay que tener mucho valor y decisión Para salir adelante y apoyar a la familia Ellos son mi adoración Recuerdo aquellos tiempos con amigos Hoy en día varios ya no están conmigo Pa' poder vivir la vida hay que gozarla Las pisteadas estas nadie no las quita Hay que tener calma y saber esperar La vida da muchas vueltas y si no te desesperas Buenos tiempos ya vendrán Me alborotan las plebitas son muy chulas Soy enamorado es que no quepa duda Siempre me gusta estar bien acompañado La que bien se porte la traigo a mi lado A toditas las quiero yo por igual Saben que estoy de ojo alegre No me gusta ser corriente se tratará a las mujeres Aquí andamos al tirante y bien pendientes Aquí cuentan con mi mano si se ofrece Soy amigo del amigo y no me rajo Con los hechos lo he dejado demostrado La amistad hay que saberla apreciar Las envidias son males en el negocio No hay que confiarse de todos para poder avanzar Música Música